¡Bella mujer! Tú no vienes a mi llanta y tú me causas mi amargo quebranto. Ya no he vivido, sino penas de amargura, quiero ver si tu hermosura atormenta ni existir. Jamás sabría de creer que fuera mala para mí y mi cariño despreciará para pagar con mi existir. Pero la hora llegará que mi pasión fallecerá y se convierte en igual desprecio para ti. Y se convierte en igual desprecio para ti. Si mi destino es el sufrir, no apenas ya cesará. Quedan grabadas las esperanzas de que algún día la pagará, de que algún día la pagará. Jamás sabría de creer que fuera mala para mí y mi cariño despreciará para pagar con mi existir. Pero la hora llegará que mi pasión fallecerá y se convierte en igual desprecio para ti. Y se convierte en igual desprecio para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!